En fin, hoy se filtraron nuevos audios relacionados al crimen de la joven Alma Lourdes, quien fue asesinada por un tipo de nombre Hilario, de 71 años, el pasado sábado en una carnicería de Cajeme. En esta ocasión, son notas de audio que este hombre, de nombre Hilario, quien mató a Alma Lourdes, envió vía WhatsApp al chat de la misma carnicería, acosando a Karina Montoya, otra empleada del lugar, o sea, el tipo enfermo por completo. Son al menos cinco mensajes que había enviado en los que se escucha que la joven no respondía a sus invitaciones ni le contestaba a las llamadas. Recordemos que, al final de cuentas, Hilario mata a Alma también porque acosaba a una hermana de esta joven. Montoya, ¿cómo maneciste? Estoy marcando, Karina, no me contestas el día que te dije que viste de los caballos, no fuiste. No sé, yo te quería invitar a comer, si es que tú quieres, si puedes, si no se puede, pues, pues, ni modo, contéstame el mensaje de vos, de perdida, de perdida, de vos. Cuando menos, por lo pronto, y sí que sea que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer donde tú quieras. Yo quería que nos viéramos hoy, si es que se puede, que tú puedas salir ahora. Y me gustaría en la tarde, lo más temprano que puedas, tú sales a las seis, pero si no sé si te puedas, un poco antes de las seis o no sé, tú de la que sabes, cuando, si se puede, o yo, me gustaría a mí verte, mi hija. No me tengas desconfianza, Karina, si me estás escuchando. Yo soy persona de bien, seria. Mis deseos para ti son buenos. Y estoy un poco decidido a que estemos, de que nos veamos y platiquemos y a ver qué podemos, a qué acuerdos podemos llegar. Tú ya estás grande, yo también, así de que no seamos unos chamacos. Si se puede hacer algún arreglo de que tengamos algo que ver, pues, yo estoy dispuesto, Karina, no sé tú qué piensas. Qué cosa, qué cosa de este hombre que entonces acosaba a la hermana de Alma, a quien luego mató, acosaba a otra empleada, es decir, estaban bajo asedio las mujeres, un señor de 71 años de edad.